El Hip Hop siempre ha sido mi forma de expresión La más grande ilusión que alberga mi corazón Es que es la razón de que yo aún siga vivo Mantiene al cuerpo fuerte multivitamínico Bioquímico, alquímico con un sonido rítmico En este corazón oscuro lleno de algoritmos Tantas despedidas y seguimos adelante No es cuestión de suerte, el destino está que arde Y es que la vida siempre tira a tumbarte No es como te callas, sino como te levantes Aprende la lección antes de que sea tarde Que el Hip Hop es bello, se hizo pa' disfrutarse Y los días, pasará los años Pues siempre lo traigo dentro Nuevas ilusiones Otras despedidas Y nunca lo olvidaré Pasarán los días, pasarán las horas Si de hora sin demora se me adorna la corona Y no por ser un rey Solo por mantener la hormona cada día Compraciendo a mi ser Y aunque no cante ni nada, no me pueden detener La música tienta mi alma, no sueña con mi buiseta Convertir en realidad Solo el rap, el mantra que a la tumba hay de llevar Tras trazos, pasos, padecir descanso Tiempo invertido, el cual desgastó un fracaso Risas y abrazos, en mentes ingenuas No hay mentes en blanco Si encuentran el banco, he vivido de más Sin hacerte atrasco, solo haciendo rap Madre carnal, ya no puedo soportar Me hacen falta unas pastillas Por olvidar esta agonía de acondía Me empujan a la cima, pero ya no hay marcha atrás Regresarán, quien los abraza Soportarán malas espinas Que te tardaron la vida Yo no podré soportar la soledad Ahora saco la maldad que me disfraza Destino que me tiene equilibrado en la balanza No perder la fe Esa es esperanza, la rutina que se traza en el papel No poder enriquecer, más es fuerte al poder Abre bien los ojos, es hora de ver A tu familia ver que crecer Descansen en paz, no lo veremos saber Ahora hay que reconocer, recuerda No pierdas la fe No, 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 no pierdas la fe Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Y nunca lo olvidaré Pasarán los días Y el chico nunca olvidado Pues yo lo traigo adentro Y nunca lo olvidaré No pierdas la fe Adelante